Música Hola chicos y chicas como estan? Bienvenidas al canal El dia de hoy les traigo Un video sobre Probando estas dos bases La verdad que me tenian ya Loca por probar estas bases Aunque esta de aca como pueden ver es mas oscura Pero la voy a estar combinando con una base Que ya habia comprado que es mucho mas clara Y la voy a estar combinando Y esta otra que tambien queria probar bastante Que es la Fit Me Que es la de Maybelline Esta la tuve que comprar en Amazon Porque la verdad no la encontraba en farmacias Aquí no la venden Y de L'Oreal Paris Que es bueno si la pongo a encontrar Pero en cambio esta Fit Me se me hace super dificil Poder encontrarla en otro lugar Asi que bueno vamos a comenzar Música Bueno chicas vamos a probar Primero vamos a poner esta Fit Me Que es la New Look Dice DDY Y bueno este de aqui es el tono 130 Bueno no se la verdad Creo que si creo Bueno es que lo malo de cuando yo quiero comprar en Amazon No venden a veces todos los tonos Asi que tuve que encontrar mas o menos este Y pues yo voy a estar aplicando Bueno lo que veo viene asi Y como que Bueno Es un poquito Hay que estar sacando con cuidado Yo lo voy a estar aplicando con mi esponjita Que ya la lave Esta ya humeda Y en la parte derecha voy a estar utilizando la Fit Me Que es esta de De Maybelline Y vamos a ver Que tal con esta Yo la voy a estar probando durante el dia Asi que para esto Pues me voy a hacer Como ya vieron Solo me traigo un poquito de pestañas Y nada mas Mi esponja Ya esta humeda Asi que este Pues vamos a ir aplicando Ya tengo lo que es mi base Solamente estoy aplicando base No estoy poniendo nada de primer Para ver Como es que dura asi solita Bueno yo la veo ligera No la veo este No la siento Pesada Vieron Cubre Cubre como que Algo como que Normal Osea no No te taponea Asi como que Todo 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 Cuando uno utiliza A veces Las bases Cuando son demasiado pesadas Esta no la siento Tan pesada Voy a poner un poco Aqui Mancharé seguro Mis pestañitas Pero no importa Ok Vamos a poner Acá Bueno Este color Lo voy a ir bajando Un poquito Hacia el Cuello Como vieron La verdad La verdad Que no me he tardado Nada En aplicar Esta base Y me he gustado Me he gustado Que es ligera Que no se siente pesada Y que la verdad No la siento Como que Si se viera Como que si tuviera Un montón de base Y bueno No se que tal Como lo ven Ustedes Pero la veo Bien No se Miren Como que no esta Muy clara También Más o menos Se puede Simular Un poco Si la arreglo Con Un poquito De polvo Bueno Esta no se siente Súper Húmeda Se siente Bien Como que Algo así Como que Si quisiera Secar Bueno No se Vamos a ver Que tal Esto Lo que si oí De esta base Es que dicen Que es para la piel También un poco Grasa Es el Buff beige El color Y bueno Es una textura Muy natural La verdad Que si me agrado Ahora voy a estar Utilizando La Cojoa Cacao Esta de aquí La infalible Y la otra Pues la voy a estar Combinando Porque una es muy oscura Y otra es muy clara Así que Esta nueva Para que ustedes vean Que no la he probado Todavía Porque pues quería Acá yo voy a estar Poniendo un poco De esta Esta dice Que es Pro mate Así que Ya Aquí Desde el comienzo Me está diciendo Que no es mate Ahí está Le saqué Le estoy sacando El papelito Pues esta Es más Oscurita Lo que me gusta De tener Varios colores Ahora Vamos a Aplicar Esta base Ay Que no Ya Esperen Me ¡Gracias! Bueno chicas, ya puse lo que es la base Y como pueden ver Este de aquí la veo como que más a mi tono Está un toquecito más clarito está Bueno, como ya apliqué lo que es la base En este lado apliqué la L'Oreal Y la de aquí en este lado apliqué la Fit Me Que es la de Maybelline Así que ahora lo que yo voy a hacer es Completar como mi maquillaje normal que hago Así que por ejemplo yo voy a estar aplicando mi corrector Que cuando, bueno, para estar ahora Para poderlo utilizar durante el día Y poder hacer la prueba a ver que tal cual de los dos me duró más Y este video pues lo voy a tener que editar en la noche Porque no voy a poder hacerlo ahora Bueno, yo siempre me pongo en esas partecitas nada más No me pongo en otro lado Voy a poner la parte de aquí Y voy a poner lo que es el corrector Siempre agarro la parte un poquito de mi nariz Es como mi naricita es ancha Entonces siempre trato de utilizar esa parte Bueno, aquí esta parte la puedes omitir Porque tal vez no pones Tal vez hay chicas que no utilizan corrector Pero yo si lo uso para que al menos esta parte se vea como que No se vea tan apagado el rostro Bueno, el que me llamó era mi esposo Porque está en hora de almuerzo Bueno, ahora sí chicas Bueno, ya que tenemos esto Ahora yo voy a estar agarrando lo que es mi polvo translúcido Y esta vez lo voy a estar aplicando con esta brochita de aquí Que tiene los pelitos más ligeros Y pues no lo quiero tan pesado el maquillaje ahora Porque como voy a salir entonces no Au, me entró un pel en el ojo No lo quiero muy pesadito Yo voy a estar utilizando dos fondos chicas Bueno, el normal que utilizo acá con mi cuartito Y pues el otro que voy a estar utilizando Con el fondo rosa Ahora voy a estar utilizando lo que es mi rubor Este de aquí es el terracota Que es el de El de Lour Que es el que me gusta la verdad Me gusta mucho este Y lo voy a ocupar con esta esponja también Bueno, utilizar la parte que no sé Como está medio húmeda entonces Para que se plasme mejor en el rostro Y pues me dure por más tiempo Bueno, ojalá Quiero ver cuál de las dos bases es mejor No sé por sus experiencias de ustedes Que han tenido con esta base Que he oído muy buenas experiencias Algunas que otras más o menos Le voy a bajar un poquito el rubor Bueno chicas, ya como estamos finalizando Voy a estar ocupando lo que es un poquito de De iluminador Este de aquí es el Soft and Gentle Pero estas son otras versiones Yo voy a querer Sin querer compré dos iguales Bueno, vamos a poner un poquito acá Para que se vea al menos Aquí es un poquito Pero bueno, en esta versión de acá No pigmenta tanto como en el otro El otro sí, siento que sí pigmenta Bastante Incluso creo yo demasiado Pero en este de acá Como que no mucho Hay que estar Poniéndole como que Varias veces Pero bueno, no sé si se vea bonito Y le puedo entrar un poquitín acá Algo así Como les digo No quiero ponerle de más Y yo sigo poniendo Vamos a ver Qué tal No sé si nos va Esta base De Maybelline Y la de L'Oreal Pues que la verdad Yo tengo Muchas ganas De probarla Así que pues yo me quedo Con este look Bueno El abel que estoy utilizando Es el Tisha Este de acá Como que no veo Como que más No sé Más para diario Para salir No lo sé Me encanta El gloss También es lindo Lo puedo utilizar Como para No sé Para las chicas Que son más jovencitas Tal vez les gustará Más los gloss Y bueno Este look Es el que me voy a quedar Hoy día Chicas Así que bueno Nada Nos vemos de aquí A más tarde Vamos a ver Cuánto nos dura Este maquillaje Bueno chicas Ya llevo Unas Más o menos A ver Espérenme Cuando yo hice Un video Eran como Las 12 y 20 Más o menos Y Son las 3 y Bueno Aquí también Sabe mi puñada A las 3 y 41 Son 3 y 41 Ya han pasado Más de 3 horas Y la verdad Así es como tengo El maquillaje El labial se me quitó Un poquito Aquí en esta partecita Porque me fui Pues Fui a comer Y entonces Así es como tengo Orita el maquillaje La verdad Ahorita estoy parada Y pues me siento Como que mejor Así parada Porque Como que Cuando estoy sentada La verdad Que las chicas Que saben Que cuando hacemos Otorializamos Todo el tiempo sentadas A veces nos duele Mucho la espalda Y la verdad Pues estar parada Pues como que mejor Para mí Por una parte Hacerlo como que Más Más activo Así que chicas Bueno Vamos siguiendo Con este video Que por ahora Está muy bien No se me ha removido Para nada Y es lo que más Me ha encantado Déjenme decirles Que bueno Yo la verdad Les voy a ser bien sincera En las dos La veo igual No veo ninguna Diferencia En que Una se me ha salido El maquillaje O cosas así La verdad Las veo igual O sea No se me ha salido Para nada O sea Si he sudado Un poquito Que la parte De aquí Por ejemplo Siento grasa Ahí está Mi iluminador Natural Tengo grasa En esa parte Porque en esta parte En esta zona Tengo grasa Entonces Pues lo demás No se me ha removido A pesar que He estado transpirando Un poco Porque me fui al banco Y volví a ir al banco La verdad Porque me había equivocado Y pues tenía que volver Ahí de nuevo Y bueno Y bla 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 Y bla 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 Entonces Pues la verdad Yo lo veo bien A pesar Miren Yo lo sellé aquí La única diferencia Es que le voy a decir esto Aquí yo puse polvo translúcido Y no sé si ustedes verán En esta parte Se ve un poco más Aceitosa Y en esta parte Como que No se ve tanto así Pero no le veo Casi nada La diferencia Yo le veo igual A los dos Y pues la verdad Me ha gustado Porque pues Pensé que iba a ser diferente Pensé que Iba a ser más Solamente Aquí nomás me ha sudado Un poquito Pero sigue intacto A pesar que han pasado Tres horas Sigue intacto Y el labial Claro que ahorita Lo tengo que retocar Un poquitín Y nada más Y pues la verdad Pues a seguir Haciendo todo el día Para ver cuánto dura Esta base Bueno chicas Así es como Acabo yo Mi video El día de hoy La verdad Así es como Tengo ahorita El maquillaje No sé si ustedes Lo puedan ver Con sus mismos Ojitos chicas Como me quedó El labial Pues ya Murió Ya no Tengo labial Casi nada Solamente Aquí Y aquí Y bueno Estoy incluso Un poco despeinada Porque claro Me cambié de polo Para yo seguir Continuando con mi día Normal Y pues Así es como ha quedado Ven acá Solamente se me marcó Un poquito acá Porque bueno Empecé a sudar Y transpirar un poco Pero La piel ha quedado bien Solamente que En esta parte Donde yo Empecé a sudar No sé si No se ha quitado Yo me quedé asombrada Miren No sé Pero es que se eleva la luz Y no me gusta Ahí está Pueden ver Aquí se me está derritiendo Un poco el lápiz Que se me cayó aquí Y acá también Bueno Ya me quité Bueno En esta parte Solamente se me manchó Un poquito Aquí y acá Pero La base me gustó Principalmente en esta parte De acá Ven que ha quedado Súper bonita la piel Y pues la verdad No me quejo De las dos bases Le pongo buena Buena puntuación La verdad Porque Me ha gustado bastante Como me ha dejado El rostro Y me ha gustado De que me ha durado Por más que He transpirado Y eso es lo más Bueno de todo Chicas Para que ustedes vean Que yo no los estoy mintiendo Ustedes van a ver Aquí la hora Son las dos Perdón Las siete y cinco De la noche Son siete y cinco De la noche Bueno siete y seis Y la verdad Me ha durado Bastante tiempo La base Considero que Ha durado Bastante tiempo Así que pues Le pongo Un buen puntaje Porque la verdad Si la recomiendo Bastante Porque Y eso que yo tengo La piel grasosa Me ha durado Bastante tiempo Y pues eso Yo tengo que ver Mucho En lo que es la base Porque hay bases Que por más Que yo he sudado Si se me ha salido En cambio Esta base He sudado Y no se me ha salido Y eso que estoy hablando De las dos La Fit Me De Maybelline Y la de L'Oreal También la Pro Mate Me ha gustado Porque la Pro Mate La utilice aquí Y la Fit Me La utilice acá No se ustedes Cual lado Lo vean mejor Pero yo lo veo Iguales Yo lo veo Iguales Y eso chicas Que yo no Hay que ver Muchos puntos Porque yo no puse Primer Solamente puse Polvo Un poquito Polvo Translucido Solamente un poquito Nada más Y nada más Puse Bueno El corrector Y el rubor Y nada más Creo que puse Entonces creo Bueno chicas Disculpen los gases Y bueno chicas Eso sería todo Espero que les haya gustado Este video Y pues la verdad Que les haya gustado Al menos mi reseña Porque me tomo Todo el día Por hacerla Así que pues Espero que a ustedes Les haya gustado Y les haya sacado De dudas A mi me ha gustado Bastante Porque eso que tengo La piel grasosa Me ha durado Bastante tiempo Si eres tú De piel semi seca Pues te va a gustar Porque esta base Si contiene un poquito De aceite Y es bueno Te va a ayudar Si tú eres de piel Sequita también Así que bueno chicas Nada Me encantó esta base La verdad Que me quedé Enamorada De esta base Así que bueno chicas De aquí será Hasta la próxima Bye bye